Black Clover página 302 en un minuto, hasta le brillan los ojitos, porque está mirando el modo sacro de Noel, no, sino que está mirando lo que se va a comer más adelante, pero que suerte tienes desgraciado, no sé por qué estoy llorando. Imaginariamente, la nalguea. Eso impulsa a Noel contra los soldados zombies, ante esto, Rill invoca Odin y realiza un torbellino de aire, Rill sabe de que debe protegerlas, porque ellas son la clave. Charlo no se queda atrás, invoca una lanza de rosas y ambos atacan a Lolícula. Lolícula se emociona de que los humanos sigan superando sus más y más, y crea zombie mamado de sangre y acero, pero para su sorpresa aparece Lack y no una patada, lo donea, Lack le dice a Noel que lo siga. Rill se da cuenta de que el rayo es eficaz, así que saca su máscara y activa los hacks. Asterisco, levántate papu, asterisco, y un camino de luz hace que el cuerpo de guardián se levante. ¿Y muriste? Por desgracia, sí, pero sobreviví. Gaya se sorprende, hasta también, Pig no lo cree y el fandom se pelea. Lack se junta con Gaya y prepara un ataque, Tabata nos regala una muestra impecable de su arte, a lo cual Lolícula siente los efectos del chasquido, Noel se le acerca y prepara una estocada. Pero Lolícula la detiene con una pared de maldiciones, lo demás sorprenden, Lolícula ríe, Tabata antoja y el fandom agradece. Tranquilo Ned, piensa en la biblia. Lolícula está por matar a Noel, pero una pluma mercurio cae del cielo, un escudo protege a Noel, Lolícula sorprende, yo también. Bien, un águila plateada se alza en el cielo y no se le aparece, con una mirada que lo dice todo. ¡Qué guste! Página extra con Yami mostrando su musculado, cuerpo, Noel se asusta y Charlotte, mmm, te gusta. Fin.